En Google AdWords hay un panel de control para administrar la publicidad. Bueno, vamos a entrar después acá. El tema es de que, si ustedes se dan cuenta, aparece un montón de páginas acá, pero aparecen páginas arriba o al costado, que dice anuncio. Entonces, tú lo que haces en Google AdWords es pones la publicidad, pones el título, pones el texto, lo direcciones a tu página web y le dices a Google, solamente quiero que la publicidad aparezca cuando gente del Reino Unido entre a Google y cuando ponga determinadas palabras claves. Entonces, acá lo que vamos a poner es una lista de 20 palabras en Google AdWords para que cuando ponga joyerías de plata o joyas peruanas, la publicidad aparezca. Este costo de publicidad varía. Está entre .05 a .15 centimos de dólar. Y también lo que tenemos que evaluar es cuántos clics tienen que hacerle para que una compra se realice. Que depende mucho también de la calidad del producto que ustedes vendan. A más productos, a mejores productos, menos clics van a requerir para que la gente compre. Si el producto es malo, por más que la gente le haga clic, el producto no se vende. Entonces, no es, ahorita se puede hacer una estimación, pero va a ser en realidad, en el momento que uno hace el negocio, va a estimar cuántos clics requiere mi página web por cada compra. Y en base a eso hago la estimación del costo de publicidad. En este caso estoy asumiendo 15 dólares por producto, que es un ejemplo nada más. Y bien, entonces, el courier, entro a serpos, correcto, y en serpos tengo que llenar la declaración simplificada. Está un poquito lento serpos, entro a serpos y veo cuál es el costo de envío, en este caso a Japón y cuánto me va a costar la mercadería. Está un poquito demorando en cargar. Voy a tarifas. Y en el listado de tarifas, básicamente, me sale un costo. Dependiendo del lugar, en este caso, Inglaterra o Japón, dependiendo del peso, me sale un precio. Mientras esperamos que cargue, en este caso puse 55 dólares, que en el costo de envío es caro, en realidad. Pero claro, el producto vale 350. Entonces, 55 dólares entre 350, 55 entre 350 es 15%. Entonces, 15% obviamente es un porcentaje aceptable en relación a mi mercadería. Transporte es básicamente transportar la mercadería a serpos, digamos, mi copia, mi taxi para ir a dejar la mercadería. De todas maneras, lo incluyo. Si vivo cerca, me sale menos. Ya eso es variable. ¿Correcto? Y al final, haciendo todas las sumas, me sale justamente el costo. Aquí lo tengo de manera unitaria. Y aquí lo tengo de manera, digamos, por 10 unidades. ¿Correcto? Entonces, yo digo, ¿no? Vendo esta mercadería 3.500 y mis costos son 2.912. Entonces, vamos a ponerlo por acá. 3.500 menos 2.912. Gano 587 dólares. Ok. Otra vez digo. Todavía no hay impuestos. Ojo, todavía no hay impuestos. Digo, ¿cuánto he invertido en la mercadería? En la mercadería he invertido 1.320. He ganado esta cantidad y la mercadería he invertido 1.320. Bueno, 1.250 en realidad. Entonces, tengo un pequeño margen de, tan pequeño, ¿no? En este caso, de 47%. Claro. No necesariamente es que voy a vender mensualmente, puede ser de repente trimestral, etc. Entonces, eso también va a depender cuánto va a ser la rentabilidad global del negocio. Igual, tendría que ver qué cantidad estoy vendiendo y si esto aplica al régimen único simplificado, o régimen especial, o régimen general. Por esta cantidad, posiblemente entre el régimen único simplificado, 3.500 dólares, 3.500 dólares, se equivale a 10.150 soles. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Tengo que definirlo aquí. ¿Cómo es la cosa? Si tú exportas hasta 5.000 soles al mes, pagas 20 soles. Si exportas hasta 8.000 soles al mes, pagas 50. Si exportas hasta 13.000 soles al mes, pagas 200. Hasta 20.000 soles al mes, pagas 400. Y hasta 30.000 soles al mes, pagas 600. ¿Cuánto habíamos vendido? Habíamos vendido 3.500 dólares. 3.500 dólares por 2.9 me sale 10.150. ¿Dónde está esto? Eso está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto debo pagar? 200. Porque 200 es en realidad de 8.001 hasta 13.000. 200 soles, en realidad. Entonces, 200 entre 2.9 me sale 68 dólares. No, 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 no Gracias.